Perfecto. Entre 3 y 4 de febrero estamos esperando algo un poco más fuerte. ¿Qué tan fuerte sería, Aroldo, lo que están esperando? Bueno, no me gusta hablar la magnitud, pero ¿cómo que hubo en Alaska? Estamos hablando de algo cercano a los 7 grados. Ah, cercano a los 7 grados. El día de terremotos. Exacto. Para muchos califica terremotos. En Chile... En realidad para el resto del mundo califica como terremotos. Para nosotros no. Hay que decirlo que después del terremoto del 27 de febrero, por esas cosas de la convención, de la nomenclatura, los sismos de 7 grados y un poquito más son considerados réplicas, sobre todo si es en la zona entre Pichilemo y el Golfo Arauco. Pero antes hay que recordar que el terremoto del 3 de marzo del año 1985 fue de 7,8 en la escala de Richter. Claro. Entonces, después del terremoto del 27F, que fue 8,8 en su lugar de epicentro, todos los sismos de 7 y un poquito más son considerados en Chile como temblores. Pero eso no pasa. Exacto. Hay que decir que todos son terremotos. Lo que pasa es que... No pasa en el resto del mundo tampoco. Claro. Y dice relación con los efectos devastadores que eventualmente puede tener ese movimiento. Lo que pasa es que al ser Chile un país sísmico y estamos preparados, ya hay leyes para la construcción, de la construcción anticísmica, en fin. Preparados y acostumbrados. Estamos más preparados y más acostumbrados frente a los temblores fuertes o terremotos que otros países, por ejemplo, en Centroamérica, donde un terremoto de grado 7 es devastador. O sea, se caen las casas, la mayoría son de adobe. Entonces, es un efecto bastante más fulminante que en nuestro país. Haroldo, entendiendo que este programa, sobre todo cuando nos convocan temas, cuando conversamos con ustedes, por ejemplo, tiene una llegada que sobrepasa los límites de nuestro país. Y haciendo un servicio de utilidad pública, amigo mío, ¿se espera también dentro de estas próximas 48 horas algún temblor de importancia para nuestros queridos vecinos como Perú o Argentina? ¿Han visto algo también para esos lados que ya tenemos clara la información para Chile? Bueno, para estos amigos a quienes yo creo que hay muy seguidores, que en especial ahora miran tu programa. Ya, sí. Sí, esperamos algo también para Perú, pero yo no voy a hablar acá de las consecuencias en directo para ellos, ya que estoy enviando un correo desde mañana para ellos con los informes en general. Perfecto. Ahora, para América Central, desde que hubo un problema en que afirmaron categóricamente que no podemos predecir, Sí. Entonces dejamos la América Central con todo el efecto, como si fuera apenas un punto de diferencia, para nosotros podemos entender cómo funciona, y avisar a un país que acepta las informaciones que existe en Chile. Claro, lo entendemos perfectamente y privilegiado nosotros que damos cabida a estos temas, digamos, y podemos estar atentos y preparados. Haroldo, tú has hablado del centro-norte de Chile. ¿Qué pasa con el sur de Chile? ¿Ves algo? No, los puntos que temblan en el sur de Chile va a depender dónde van a pasar los sismos fuertes en la América Central. Después que pase eso, entonces podríamos saber cuáles son los puntos en sur, pero esto aún tenemos que aguardar los sismos o un rato más de tiempo. Sería importante recalcar la información, Salfate, para que la gente que se viene incorporando a nuestra sintonía entienda bien que esto es una alerta, un aviso, para estar preparados y para no asustarse frente a este sismo que va a ocurrir, según cuenta Haroldo, en la zona centro-norte de nuestro país en las próximas 48 horas, y que no va a ser uno solo, van a ser varios enjambres. Exactamente, con magnitud entre 4.7 y 5.4 en la escala recta. Bueno, como bien dice Julia, la verdad es que nuestra intención una vez más es prevenir. Es tratar de hacer esto algo tan cotidiano como es el pronóstico del tiempo. Exacto. Si se ve, si usted mañana va a tener que o sacar paraguas o colocarse bolera, esto mismo es tratar de entender de que usted, para cuándo, tiene que estar preparado, alerta, digamos sin susto, para que no lo pides prevenido. Como me pidió Julia, vamos a hacer un recuento para todas las personas que nos están solicitando, que se vienen integrando a la sintonía de Mañaneros. Debido a los últimos sismos que han ocurrido en las costas de Sumatra, esto afectaría de la siguiente manera a nuestro continente. Por un lado, en Centroamérica se espera en las próximas 24 horas un sismo de importancia que puede rozar los 7 puntos en la escala de Richter. Lo que nos convoca para nuestro país, nuestros amigos de Cuay Red Alert, han dicho que en la zona centro de nuestro país, que va desde Calama, desde Tarapacá hasta Coquimbo, de Tarapacá hasta Coquimbo, debiera haber una intensidad a partir de hoy en la noche y hasta el próximo jueves, 48 horas, ese es el rango, una cantidad importante de sismos que varían desde los 4.5 hasta los 5.4. 4.7 a 5.4. Van a ser perceptibles porque van a ser a baja profundidad, digamos. Porque debería ser en la zona costera. Exacto, por el lado del mar de la cordillera, digamos, así que se puede sentir una especie de encerrona y, como dicen ellos, que rara vez, digamos, no la han acertado, se va a sentir. La población, digamos, si los pilla durmiendo, probablemente se despierte en producto de estos movimientos telúricos. Haroldo, ¿y cabe alguna posibilidad de que la intensidad sea mayor a la que tuviste? Sí, siempre hay la posibilidad de que nos dejamos correctos al respecto de la magnitud. Pero una cosa que me gustaría hablar es, bueno, el sismo fuerte de la América Central está para los primeros días de febrero. Ah, perfecto. Ya, no es por las próximas horas. Ah, perfecto, vale, gracias. Además, lo que mi amigo Don Salfate habló es perfectamente. Creo que es un sistema que él ya con los amigos de Mañanero ya comprendió. Esto me deja muy contento.